Pelota azul Pelota morada Pelota verde Pelota morada Pelota verde Pelota azul No verde, azul No, es morada No, amarilla no Pelota azul Azul mía Pelota 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 azul mía ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota azul! ¡Pelota amarilla, pelota morada, pelota verde y pelota azul! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja, mía! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Mía! ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No pelota! ¡Eh! ¡No verde! ¡Roja! ¡No azul! ¡Amarillo no! ¡Rosa no! ¡No verde no! ¡Pelota roja! ¡Hola pelota! ¡Adiós pelota! ¡Adiós pelota! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Kukín! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! ¡Tranquilo, Kukín! ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Globos! 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 ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! ¡No! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Todos! 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 No, Kukín! ¡Solo puedes elegir uno! ¡Uno! ¡Amarillo! ¡Globo! ¡Oh! ¡Huevo amarillo! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un elefante! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fue a llamar otro elefante. ¡A mí, a mí, a mí! ¡Eligeme a mí ahora! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Venga, a mí, a mí! ¡Por si! ¡Venga, a mí, a mí, a mí! ¡Eligeme a mí! ¡Tres! ¡Globo rojo! ¡Huevo rojo! ¡Oh! ¡A mí! ¡Sorpresa! ¡Una vaca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡La granza de mi tío! ¡Ia, ia, o! Una vaca hace muu ¡Ia, ia, o! Con muu aquí, con muu allá ¡Más, más! ¡Dos, globo azul! ¡Venga, ven a por mí! ¡Ven, ven a por mí, ven! ¡A que no me pillas! ¡Vamos! ¡Huevo azul! ¡Abril, abril, abril! ¡Sorpresa! ¡Un burro! ¡Oh! A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza Y pelu se le ha dado una gorrita gruesa ¡Una gorrita gruesa! ¡A mi burro enferma está! ¡Bien, bien!